Este año 2019 ha sido otro tremendo año para la lucha libre. La creación de Olery Wrestling, el debut de NXT en USA Network, la llegada de la guerra de los miércoles por la noche, SmackDown en Fox, bueno no. Hemos vivido un gran año como fanáticos del wrestling, pero si bien ha habido cosas buenas, este año no queda exento de presenciar decisiones pésimas y en especial en la WWE. Desde dos viejos bocheando en Arabia Saudí hasta un mercenario que no para de ganar títulos, estas son las 10 peores decisiones en WWE este 2019. Alerta para todos, hoy fallback es heel al máximo. Número 10, los constantes cambios de nombre. Yo no sé si Vince se está haciendo demasiado viejo o si se va olvidando del nombre de sus empleados, pero ¿por qué mierdas tienen que acortar o cambiar de nombre a otros que suenan estúpido? Ejemplos como Andrade Cinalmas siendo recortado a Andrade, Mustafa Ali a Ali. A otros de repente le añaden unas palabras que anteriormente se la quitaron como Rowan, pasando a llamarse Eric Rowan. Y luego las modificaciones que han sido de lo peor, vamos. O sea, War Riders, tremendo nombre, se te viene a la mente, pues Destrucción, lo que representan este equipo, para cambiarlos a Viking Experience. Experience, ¿pero qué mierdas? Y luego se percatan de la situación y lo vuelven a cambiar a Viking Riders. Y ojo, no nos olvidemos de Chad Gable, pasando a llamarse Shorty G. Ah, no sé si reírme o llorar. Dejar de cambiar los malditos nombres. Número 9, el pus infinito de las cuatro jinetes. No cabe duda que Charlotte, Sasha Banks, Becky Lynch y Bayley han marcado una era en la WWE. Desde su incorporación en 2015, comenzó una nueva etapa para la división femenina e impulsarían una división con grandes luchas y momentos históricos. Sin embargo, hoy en día parece que en esa división femenina solo existen estas cuatro y que todo gira alrededor de ellas. Este año se ha notado el constante empuje a las cuatro jinetes, mientras hay un roster amplio en la división por aprovechar, especialmente en Becky Lynch y Charlotte. Con esta última ganando innecesariamente tres campeonatos y manteniéndola constantemente en la escena titular, mientras que Becky Lynch no ha parado de ser la campeona desde WrestleMania 35 y su popularidad ha descendido considerablemente. También Bayley ha estado en total medio año como campeona y en general la división en casi todo el año se ha visto que gira en torno a las cuatro de siempre y que no construyen a una nueva estrella femenina debidamente. Número 8. Baron Corbin retira a Kurt Angle. Kurt Angle, medallista olímpico, 12 veces campeón mundial en este deporte espectáculo. Un luchador con un nivel de intensidad y técnica en el ring insuperable. Un atleta con tremendo potencial y grandes habilidades actuando, que lo hace en una de las más grandes leyendas en la historia de la lucha libre. WrestleMania 35 sería el día de su retiro. Y de repente nos enteramos que el pelado de Baron Corbin iba a retirar a este icono. Con la posibilidad de escoger a luchadores con mucha más historia y lógica para el retiro de la leyenda viviente, como por ejemplo John Cena, el calvo fue escogido para estar en la última lucha de Kurt Angle. Y es que encima, dándole la despedida con un combate horrendo. Sabiendo que luchadores como Ric Flair, Shawn Michaels y etc. se retiraron a lo grande tras una lucha final llena de emoción en la vitrina de los inmortales, Kurt del mismo modo se merecía una despedida igual para una leyenda de tal magnitud. Pero en vez de ello, se toma esta catastrófica decisión para su combate de retiro. Número 7. El romance entre Seth Rollins y Becky Lynch. Desde que Seth anunció en sus redes sociales que mantenía una relación amorosa con Becky Lynch, muchos ya preveíamos que lo convertirían en una storyline. Y así mismo fue. Estos dos cada maldita semana eran presentados como una pareja chupi guay, que esto finalmente afectó a ambos, pero especialmente a Seth Rollins, quien estaba teniendo su gran momentum después de tres años sin ser campeón mundial, arruinó por completo su reinado. Su rivalidad con Baron Corbin y Lacey Evans mató el interés por el público en él. Y se vio estúpida la necesidad de la W de convertir, como en muchas ocasiones hace, una relación amorosa de la vida real en una storyline en su producto. Número 6. La división femenina en parejas. Desde su introducción en el Vination Chamber, la división femenina por pareja, se veía algo interesante en la compañía. Con Bayley y Sasha Banks como las campeonas inaugurales, la división comenzaba con muchas ganas. Las campeonas podían defenderlo en cualquier show, y sabiendo que ya había tag teams femeninos, pues la situación no podía ser mejor. Sin embargo, desde que lo perdieron ante las Iconics en WrestleMania 35, la división y los cinturones han sido lo más irrelevante de todo el año. Comenzando con las Iconics, perdiendo cada maldita lucha que no ponían los títulos en juego, semana tras semana tras semana. Ni se veían como las campeonas. Y después de cuatro meses reinando, lo perdieron ante Alexa Bliss y Nikki Cross, en otro reinado irrelevante, especialmente por la poca importancia y calidad que tenían las luchas. Y finalizando con las Kawaki Warriors, que se puede decir que de los cuatro equipos, han sido de las que mejor se han visto. Pero aún así, algo que estuvieron desarrollando y metiendo hype durante meses y meses, estrenaron de gran manera, pero tras el tiempo se fue derrumbando y desperdiciando. Número 5. Terminar en 10 segundos el reinado de Kofi Kingston. Después de 11 largos años en una perfecta historia de underdog, Kofi Kingston, que originalmente no iba a recibir tremendo push, se convirtió por primera vez en campeón mundial en WrestleMania 35. Una victoria épica y muy emocionante, con un luchador que nunca se quejó, nunca tiró pullitas a la compañía y siguió trabajando hasta que, por suerte, recibió esa gran oportunidad. Si bien durante su reinado, Kofi pasó de un simple luchador de media cartelera a ser un tío indestructible que aguantaba todo tipo de finishers, el fin de su reinado fue espantoso. Tras seis meses como campeón, Broglesnar con un puto F5 en 10 segundos lo destronó, y encima para ser opacado con el debut de Cain Velázquez. ¿Qué sentido tuvo Reynard durante medio año derrotando a diferentes rivales de manera limpia y viéndose dominante para que Broglesnar lo destruya en apenas 10 segundos? Encima que era vencido por el part-timer de siempre. Era mucho más lógico que el fin de Kofi llegara en manos de un luchador activo a quien él se enfrentó y que verdaderamente se lo merecía, en vez de hacer ver esos seis meses como una completa estupidez y especialmente a los rivales de Kofi. Número 4. El final de Hell in a Cell. La celda infernal siempre ha sido recordada como una estipulación brutal. Guardaba un historial de momentos extremos, un lugar donde vale absolutamente todo. No hay descalificación. La maldita personificación de la carnicería viva. Y este año, la O2 destruyó toda la legitimidad de este tipo de lucha. The Fiend hacía sus intentos de conquistar el título mundial. Se veía como un dios del Olimpo. Y Seth Rollins, desesperado, le pegó un martillazo y una lucha de celda infernal terminaba por descalificación. No solo fue uno de los finales más ilógicos, estúpidos e insatisfactorios de todos los tiempos, sino que literalmente se burlaron de Mankind, un hombre que 20 años atrás cayó desde arriba de la celda en dos ocasiones. Rompieron con su propia regla. De todas las estipulaciones existentes, era la menos adecuada para terminar por DQ. El Hell in a Cell era sinónimo de destrucción. Y para colmo, trataron de suavizar la situación, diciendo que fue un refer-stoppage, no se lo cree nadie, finalizando desastrosamente uno de los peores PAE por ver de todo el año. Número 3, Super Showdown 2019. Ah, ¿qué mierdas fue esto? En serio, ¿qué mierdas fue esto? Aberración luchística en su máxima expresión. Lo alarmante de todo esto es que la O.W. numerosas veces dijo que Super Showdown era más importante que WrestleMania, un show que ha definido este deporte espectáculo, que su influencia en este negocio ha sido astronómica. Y me dicen que un show para contentar a árabes con viejos de 50 años y luchas hardcore de 3 contra 1 es más importante. El show en su totalidad fue horrible. Cabe mencionar la aberración entre Lars Sullivan y lucha Houseparty. Dime tú, ¿quién quería ver esa lucha? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién? Pero especialmente este show nos dejó con uno de los peores combates en toda la historia. El evento estelar. Undertaker y Goldberg. Dos que ya deberían de estar retirados desde hace años. Bochearon sin parar. Goldberg sufrió una contusión. Taker quedó con cara de gilipollas después de la lucha. Y sí, esta mierda fue más importante que WrestleMania. Número 2. La Wildcard Rule. Recordemos todas las veces que he tirado mierda a esta regla. Está la Wildcard Rule de los cojones. Y la Wildcard Rule de los cojones. La mierda de regla esta de Wildcard Rule de los cojones. La mierda esta del Wildcard Rule. La regla esta de mierda. La Wildcard Rule de mierda se va a tomar por el culo. Esta regla de mierda rompía completamente con la legitimidad de la división de marcas. Por algo que se celebraba cada año el draft. O bueno, su versión actualizada con ese nombre cutre de Superstar Shake Up. Y sabiendo la cantidad de luchadores que hay en el main roster. Dividir Raw y SmackDown era lo ideal para lograr una estabilidad. Sin embargo, en mayo de este año esta regla entró en vigor. Y fue una de las mayores estupideces que Doble ha hecho en toda su historia. Todos estábamos súper confusos a ver qué mierdas era de Raw y quién de SmackDown. Sobrexplotaban a sus luchadores haciéndoles aparecer día tras día, show tras show. Especialmente el pobre de Roma Reigns. Coño, yo pensaba que montaría un sindicato o algo parecido. Los campeonatos no tenían ningún sentido. Especialmente los que eran denominados de una marca u otra. La campeona de SmackDown aparecía tranquilamente en Raw y viceversa. Y en efecto dominó. Afectó negativamente a las historias y a la calidad de los shows semanales. Sin mantener ni una lógica ni un orden. Y para colmo anunciaron que solo 3 luchadores podían cambiar de marca en los shows. Y más de una vez se la pasaron por el forro, la regla. Y aparecían un montonazo de luchadores. No tengo más palabras para esta aberración. Solo quiero que esta frase quede en vuestra memoria para siempre. La wild car rule de mierda. Número 1. Todo lo relacionado con el tetón. Como el año pasado, el tetón encabeza de nuevo esta lista. Todo, todo lo relacionado con Lesnar. Es inimaginable que en pleno 2019 con el roster más grande en la historia de la WWE. Un part-timer de 42 años haya ostentado un título mundial en 3 diferentes ocasiones. Y lo peor de todo es que hay gente que lo respalda. La misma gente que está día y noche quejándose del poco protagonismo de los talentos jóvenes. Diciendo, pues para Andrade, pues para Cesaro. Luego se alegran de la victoria del mercenario. La personificación de la estupidez máxima. Desde mantener el título universal desde principios de año hasta WrestleMania 35. Que como siempre no pudo perderlo limpiamente. Luego que no aparecía hasta Money in the Bank. Los talentos jóvenes se partieron literal y gráficamente la espalda. Se dejaron la maldita piel en la lucha. Para que de repente, de la nada, estupidez al máximo, el tetón saliera. Y sin hacer ni un puto F5 se convirtiera en ganador de Money in the Bank. Pero ¿quién buquea eso? Un niño de 10 años, Nicolás, el excampeón tag team. O sea, Mustafa Ali, Andrade Cinalmas, Ricochet. Talentos de media cartelera que podían impulsar sus carreras con un maletín. Aprovechar esa maldita oportunidad. Y el tetón, sin hacer nada. Mientras estos se mataban en el ring, descuelga el puto maletín. Lo único verdaderamente positivo fueron los memes. En serio, Brock revivió el legendario segmento de mariachi. Y pues eso lo admito, fue buenísimo. Pero luego, en Steam Rules, lo canjeó. Y de nuevo campeón universal. Tres veces Universal Champion. Más y más deshonra, desprestigio, al campeonato de plástico. Lo perdió en SummerSlam limpiamente. Por fin en años que no lo hacían ver como un dios. Pero no pasaron ni dos meses para que de nuevo, sin hacer una puta mierda, se convierte de nuevo en campeón mundial. Tardó 10 segundos ante Kofi Kingston, un puto F5. Y de nuevo secuestra el cinturón. Y encima, hay gente estúpida que se alegra por esto. Con todo el daño que ha hecho el tetón como campeón mundial, suficiente tiempo ha sido como para que sus cocos no se den cuenta de la catastrófica situación. Pero no, Lesnar de nuevo campeón, haciendo ver algo totalmente estúpido el reinado de Kofi. Y encima, como de costumbre, se salta los pay-per-views mientras es campeón. Y no lo veremos hasta el siguiente año. El buqueo de Brock Lesnar es un insulto. Aquel luchador que está más de 300 días fuera de su casa. No merece nada de lo que ha tenido este año. Brock Lesnar debe de elevar a los talentos jóvenes. Dejar de secuestrar los malditos títulos. Dejar de hacer squashes en menos de 10 segundos. Dejar de tener nuevos logros y encima sin hacer una puta mierda. Y por favor, dejar en paz de una maldita vez los cinturones máximos. Y como el año pasado, este video termina a pelo. Maldito tetón. ¡Pincha mis bandas!